hola amigos bienvenidos a su canal electro tm para esta ocasión me van a acompañar y va a ser un pequeño vídeo de cómo poder este eliminar lo que es el inmovilizador del bocho ya vieron bueno para esta ocasión yo tengo aquí lo que es un bochito este pues la alarma ya falla un poco digamos que el control ya no muy funciona pues ahora lo que vamos a hacer este pues es eliminar el inmovilizador bueno para eso vamos a seguir a hacer lo siguiente para empezar aquí lleva una tapa como en este caso ya le quite es esta bien así más o menos así bueno ahora van a tener que retirar esta tapa van a quitar los tornillos que van en esta parte de acá y posteriormente van a quitar esta otra tapa esta base para poder liberar lo que es el inmovilizador bueno después de que este quiten todo eso es digamos que es muy fácil y sencillo sólo lo único que van a hacer y es desconectar lo que es esta entrada del inmovilizador van a puentear estos dos cables este es de la marcha y este de la señal del sensor de efecto hall es lo único digamos que estos dos lo van a unir y este este verde con blanco igual ya vieron y así de fácil van a poder ya desactivar la alarma y van a poder arrancar también ya su vehículo en dado caso cuando ya les falle yo para eso quité mejor este para hacer más digamos que más espacio se quita también lo que es la computadora es esta ya vieron y eso sería todo amigos espero les haya servido el vídeo no se olviden de suscribirse dejar su like y comparte hasta luego